Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación donde puedes seguir jornada a jornada la actualidad de tus legionarios centroamericanos favoritos. Sigue de cerca las noticias y los fichajes de última hora en el fútbol mundial. Mantente al día con ligas de renombre como la Premier League inglesa, la Liga española o la Serie italiana, así como campeonatos de nuestro continente como la Copa Libertadores, la Major League Soccer y la Conca Champions. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Cristian Valencia, defensa colombiano, que recalaría en el fútbol panameño en 2017, llegando como refuerzo para la saga del Deportivo Árabe Unido. En su fugaz paso por las filas del Expreso Azul, Valencia conseguiría un subcampeonato en el Apertura 2017, disputando 18 partidos en su único torneo con los colonenses. Posteriormente, pasaría a defender los colores del Sporting San Miguelito. Con la academia, el cafetero llegaría a disputar 49 partidos en tres torneos cortos, dejando un grato recuerdo en la afición rojinegra. Luego de su buen paso por el fútbol canalero, Valencia volvería a su natal Colombia, para posteriormente partir al fútbol europeo, donde actualmente se desempeña en el SJK de la Primera División Finlandesa. José Joan Silva, portero colombiano, que recalaría en el fútbol panameño en 2021, llegando para reforzar el arco del San Francisco Fútbol Club. Silva se sumaba a las filas de los monjes, con una trayectoria que incluía paso por la Primera y Segunda División de Colombia. Sin embargo, su paso por el conjunto chorrerano sería con más pena que gloria. Silva llegaría a ver acción en apenas cuatro partidos en el Apertura 2021, siendo este su único torneo corto disputado con la camiseta del San Francisco. Luego de su fugaz paso por el fútbol canalero, Silva volvería a su natal Colombia, donde se encuentra actualmente jugando en las filas del Independiente Santa Fe, uno de los clubes más importantes y laureados de Colombia. Faber Gil Mosquera, extremo colombiano, que recalaría en el fútbol panameño en 2018, llegando como refuerzo en la delantera del Deportivo Árabe Unido. Gil llegaba al fútbol panameño, con una trayectoria que incluía paso por la Primera División de su país. Con la camiseta del Expreso Azul, Gil disputaría dos torneos cortos, llegando a las semifinales en ambos campeonatos. En total, Gil disputaría 30 partidos con los colonenses, marcando dos goles en Liga y dos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Luego de su paso por el fútbol canalero, Gil volvería a su natal Colombia, desempeñándose actualmente en las filas del club deportivo La Equidad, club donde esta temporada llegaría incluso a ver minutos en la Copa Sudamericana. Carlos Sierra, mediocampista colombiano, que recalaría en el fútbol panameño en 2013, llegando como refuerzo del club atlético independiente de La Chorrera. Sierra llegaba a las filas del CAI sin ninguna experiencia previa en el fútbol profesional, pero a pesar de eso tendría dos grandes temporadas, disputando 70 partidos y consiguiendo un subcampeonato con los Chorreranos. Posteriormente, pasaría a las filas del Tauro. Con los toros del Pedregal también llegaría a tener dos grandes temporadas, disputando 70 partidos y conquistando el clausura 2017 con los Albinegros. Luego de su buen paso por el fútbol canalero, Sierra volvería a Sudamérica, desempeñándose desde 2019 en el América de Cali, uno de los clubes más laureados e históricos de Colombia donde lograría levantar dos campeonatos. Humberto Acevedo, portero colombiano, que recalaría en el fútbol panameño en 2019, llegando para reforzar el arco del Tauro Fútbol Club. Acevedo arribaba al fútbol panameño en búsqueda de minutos, llegando cedido por el Deportivo Cali, donde no había logrado debutar. A pesar de su poca experiencia, Acevedo mostraría un buen rendimiento en los dos torneos cortos que disputó con los toros del Pedregal. Vería acción en 18 partidos y conquistaría el Campeonato Apertura 2019 con los Albinegros. Luego de su buen paso por el fútbol canalero, Acevedo volvería a las filas del Deportivo Cali, donde actualmente se desempeña y donde la temporada pasada se coronó campeón del fútbol colombiano. Incluso esta temporada se encuentra disputando la Copa Libertadores. David Loaiza, mediocampista colombiano, que recalaría en el fútbol panameño en 2013, llegando como refuerzo en el mediocampo del Club Deportivo Universitario. Loaiza llegaría a las filas universitarias sin ninguna experiencia previa en el fútbol profesional colombiano, pero a pesar de eso, dejaría un grato recuerdo en la afición coclesana. En total, Loaiza llegaría a disputar 66 partidos y a conquistar el Campeonato Apertura 2017 con la camiseta de la U. Luego de su buen paso por el fútbol canalero, Acevedo volvería a su natal Colombia, desempeñándose actualmente en las filas del Independiente Medellín. Uno de los clubes más importantes y tradicionales de Colombia, donde incluso funge como capitán y donde se encuentra disputando la Copa Sudamericana. Jorge Marsiglia. Defensa colombiano, que recalaría en el fútbol panameño en 2019, llegando para reforzar la saga del Tauro Football Club. Marsiglia arribaba al fútbol panameño en búsqueda de minutos, llegando cedido por el Deportivo Cali, donde no había tenido mucha actividad. Pero a pesar de su poca experiencia, Marsiglia dejaría grandes muestras de su calidad. En su único torneo corto con los Toros del Pedregal, el cafetero disputaría 20 partidos, siendo fundamental para que los alvinegros conquistaran el Apertura 2019, marcando incluso un gol en la final. Luego de su excelente paso por el fútbol canalero, Marsiglia volvería a Colombia, desempeñándose actualmente en las filas del Deportivo Cali. Uno de los clubes más laureados de Colombia, donde ya se coronó campeón, y donde se encuentra disputando la Copa Libertadores. ¡Suscríbete al canal!